La Revolución Cubana fue un sueño, un sueño muy lindo que no hemos podido todavía cumplir en su totalidad. Cuba tenía este país tan contrastante, 25% de la población eran alfabetas, los niños no iban a la escuela. Un grupo muy pequeño, tenía mucho, y un grupo muy grande tenía muy poco. La Revolución transformó esto. Patria o muerte. Obligarse o luchar. La Revolución Cubana nos trajo el orgullo de ser cubanos. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! Una revolución genuinamente popular. Nacionalizó las propiedades que fueron necesarias para el desarrollo nacional. Nuestra simpatía sale a los pueblos de Cuba, ahora sufren bajo el yoke de un dictador. Quedan nacionalizadas. Todos los bienes, por supuesto, y empresas de la Texaco y de la E. Es una crisis que tuvo un impacto demoledor, dificultades con la alimentación, con el transporte. Estamos en un periodo especial, un periodo difícil, un periodo de uno de los más difíciles de nuestra historia. ¿Por qué? Porque no hemos tenido que quedar solos frente al imperio político. Bloqueo es una política genocida. No hemos conocido una Cuba u otra realidad que no sea vivir bajo un bloqueo. Afectado tremendamente a la población cubana. Afecta la educación, nos afecta la salud. Hoy, los Estados Unidos de América cambia su relación con la gente de Cuba. Debemos poner en práctica el arte de la convivencia civilizada. El bloqueo no se ha levantado. El bloqueo sigue intacto. Estoy anunciando hoy una nueva política. Nuestra nueva política empieza con... ...enforzando la ley de los Estados Unidos. Vamos a enforzar el embargo. Trump, en un intento por asfixiar económicamente a la sociedad cubana, ha aplicado el título 3 de esa ley. Nos han tenido agarrado por el cuello. Suéltame, déjame hacer lo que yo quiero hacer y entonces veremos si se puede o no se puede.